Hola, bienvenidos a mi canal. Ayer no hubo video, llegué tarde, me cogió el sueño, lapicero, que me cayó ayer. Ayer no hubo video porque llegué tarde y bueno, el resto de historia ya, que puedo yo más decir de todo esto. Bueno, hubo elecciones en El Salvador. El Salvador ya completó, está en proceso de corregir, de informar cuáles han sido los resultados, tanto los electorales como, o sea, los resultados, el resultado presidencial como el resultado a nivel de la asamblea legislativa de ese país, que según estuve escuchando, de 60 escaños, pues 58 irían a parar a el partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele. El asunto es que las elecciones en El Salvador vienen después de cinco años de gobierno de Nayib Bukele. Nayib Bukele es un hombre tal vez popular para algunos, odioso para otros, pero lo que sí es cierto es que Nayib Bukele ha marcado un antes y un después en la política salvadoreña. El Salvador estuvo dominada desde la década del 90 hasta 2019 por dos partidos, ARENA y el FMLN. Estos partidos, uno salen de, o se originan para ser más, la década de los 90, ya. Orbitaban antes, antes tal vez de otra manera quienes fundan estos partidos. En el caso del FMLN era un partido abiertamente de izquierda, de izquierda dura, aunque gobernaron el país de la peor manera posible. Funes, que fue uno de los presidentes que tuvo el FMLN, el otro sería Serén. Este hombre, pues, salió huyendo de El Salvador luego de que su propio partido lo señalara como una persona muy... En su gobierno se habían dado muchos actos de corrupción. El Salvador ha tenido la mala suerte de haber sido, primero, el proceso de guerra civil que vivió durante muchísimos años, en la década de los 80. En la década de los 90 se dan los tratados de paz que llevan al entendimiento dentro de este país y que puso en el poder, por 20 años aproximadamente, a ARENA, un partido de derecha de ese país. Dirán ellos de derecha, porque gobernaron como cualquier cosa, menos como derecha. El asunto es que las deudas sociales, la deuda social se fue acumulando en el tiempo de parte de los políticos y de los partidos, de parte de ellos, hacia sus habitantes, y donde quiera que sucede o se acumula esto, pues, termina sucediendo que llega uno y se casa con la gloria. El caso de El Salvador, es interesante estudiarlo, observarlo, porque yo creo que a los que les gusta el análisis y la investigación, pueden encontrar, pues, pueden encontrar en el caso de El Salvador, pueden encontrar un caso bien interesante para poder intuir en la dirección que puede ir una sociedad en la medida en que la población es ida dejando a un lado los intereses básicos de esa población, seguridad, empleo, salud, trabajo, etc. Esas cosas que tienen que gestionar los políticos para que esto se pueda cumplir de forma plena, que sea en un porcentaje el cumplimiento de esto aceptable. Y el problema que ha sucedido con países como El Salvador, que sus ciudadanos han visto desangrarse la sociedad porque controla el AMPA, controla los delincuentes, controlan, no hay paz, tu vida vale menos que un aguacate, etc. Pues se casa con la gloria aquel que tenga la capacidad de devolver la paz, la seguridad a las grandes mayorías que son los que más perjudicados salen de la inacción y de la falta de interés de los políticos en cumplir con sus tareas elementales. Porque para un político no es muy preocupante la inseguridad porque casi todos los políticos, en todas partes, su seguridad está garantizada por el mismo estado que ellos administran. En el caso de Nayib Bukele, que fue un personaje que yo empecé a escuchar de él hace ya más de 10 años cuando este muchacho aspiraba a un hombre conocido por Centroamérica porque tenía bares, tenía una productora de eventos, pero es un tipo con una historia bien interesante también. Su papá fue un hombre que incidió mucho en la vida y la opinión del Salvador. Su padre era empresario, él y sus hermanos también heredaron de sus padres una gran fortuna. Ellos son de origen libanés, si no me equivoco. Sé que son. Su origen es de Medio Oriente. Nayib Bukele nació en El Salvador, igual que sus hermanos, pero hijo de una de las últimas esposas de este hombre. Pero él tuvo una educación de primera y una formación bastante sólida allí en El Salvador. Y bueno, parte del proyecto político que hoy gobierna ese país, pues fue saltando y era parte, inclusive fue candidato, si no me equivoco, por el mismo FMLN, que era un partido en el cual él se suscribía y por ahí andan las entrevistas de él. Y terminaría entonces pues yendo ya como candidato de manera independiente en el año... Logró construir una imagen bastante popular en el año 2019. Ya va como candidato a la presidencia, gana la presidencia. ¿Y qué decir de Nayib Bukele? Hemos visto mucho en la prensa, pero también entender su fenómeno es también explicable. Para poder entenderlo, lo explicable es un hombre que le ha dado respuesta a lo más elemental que preocupaba a los oradoreños, que era la seguridad, la seguridad del país y la seguridad de los ciudadanos. Bukele es un presidente que tiene goza de mucha popularidad. El 83% de las personas le votó y hacia adentro del Salvador y hacia afuera también. Es un presidente que la gente observa como un presidente resoluto, un hombre de armas a tomar, un hombre que ha roto con muchos esquemas, que hacia afuera es interesante. Ejemplos similares de disruptores, pues ya hemos tenido en el pasado, que han gozado de mucha popularidad hacia adentro y afuera de sus países. Lo que hay que ver es qué tan sostenible en el tiempo es el modelo que él está poniendo en ejecución en El Salvador para poder enfrentar el principal problema que afecta a la vida de los salvadoreños, que es la inseguridad. ¿Qué tan sostenible dentro de dos décadas es esto que hace Bukele en un país donde anualmente morían más de 6.000 personas a manos de la delincuencia, en asesinatos, y que ha visto significativamente tanto esos números como los números de productos de la inseguridad, asaltos, atracos, etcétera, reducirse significativamente un país que ha podido transformarse y que se ha transformado como El Salvador? En cierta medida, ¿en qué tan sostenible es esto a largo plazo? Bueno, honestamente, yo espero que El Salvador tenga la mejor suerte posible. Primero porque, en parte, una parte importante de la población ha tenido que sacrificar mucho, casi todo, su vida o tener que dejarlo todo atrás para poder sobrevivir, el producto de la inseguridad de las bandas, la lucha entre las bandas, la extorsión de las bandas hacia los ciudadanos, etcétera. El Salvador merece mejor suerte, así como mejor suerte merece la gran mayoría de los países de Latinoamérica que hemos tenido años y décadas de mucha expansión económica, pero esta expansión económica no ha sido proporcional en otros aspectos que impactan directamente la vida de los latinoamericanos. Así que, mi mayor deseo es con Bukele, que yo sé que hay mucha gente gritando que dictador, que si derecha recalcitrante, que bla, 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 bla. Miren, desde afuera todo se ve más fácil. El Salvador está llena, el Salvador, de historias de todo tipo, pero las más comunes son las de familias desgarradas por el dolor de ver a sus hijos e hijas postrados en un ataúd o tener que, lo más cercano a estar de un hijo o una hija es estar separado por un muro de concreto y una lápida en un cementerio. Yo he dicho en otras ocasiones, yo no soy fanático 100% del estilo de Nayib Bukele, pero sí entiendo y se puede explicar el surgimiento y la permanencia de él como fenómeno. La clase política de haber cumplido con su tarea no habría creado las condiciones para que surgiera un Bukele en El Salvador. Igual pasó en Venezuela, que si la clase política hubiese cumplido con sus tareas y no hubiese presionado y no se hubiese olvidado y no hubiese puesto de espalda a los intereses, a los grandes intereses de ese país, no sube un Chávez. Igual que en Argentina la clase política le falló a los argentinos. Era un espacio a mi ley. A mi ley lo que hay que esperar a ver a dónde llegará, qué pasará con el proyecto de cambiar la vida de los argentinos que él se propuso ejecutar como presidente en ese país. O sea, es la clase política la que ha fallado. Es, son los partidos tradicionales, los que se olvidaron de a quienes le servían. Son ellos los que el pueblo ignora y echa a un lado para darle la oportunidad a alguien más que prometa cambiar el rumbo negativo, ominoso, terrible que puede llevar a la deriva a una sociedad. Entonces, no queremos llegar a la deriva, no queremos que el barco se hunda. Lo que deseamos es que se nos cumpla. Que la tarea que tiene que cumplir cada persona que sirve al ciudadano, pues se cumpla. desde el concejal, el alcalde, el diputado, el senador, el presidente y sus funcionarios y sus gabinetes, que tengan en el centro el servicio a su gente, que no es lo que pasa en la mayoría de nuestros países. Entonces, en el caso de El Salvador, hay que esperar a ver qué terminará pasando. Yo lo que deseo es que le vaya bien, porque si le va bien a él, como gobernante, sería, obviamente, bien me refiero en que lo que espera la gente es que le haga, lo haga, que salga como la gente desea que todo salga, que salga bien para beneficio del pueblo, que en última instancia es el sacrificado, es el que paga las cuentas, y es muchas veces el que menos disfruta lo que paga. Ojalá que sea así en El Salvador. Por cierto, aquí en el país hubo un lío con un, hablando de otro tema, con un loco que estrelló su vehículo contra la verja perimetral e ingresó al Palacio Nacional de la República Dominicana. Desde la primera vez que yo visité el Palacio Nacional por allá, por el año 2005, yo noté, noté en aquel entonces, esa, lo frágil que es la seguridad del Palacio Nacional. Yo creo que ya es tiempo de que aquí se rediseñen no solamente los protocolos que se aplican para la seguridad dentro del Palacio, sino también el perímetro como se puede asegurar, porque esta persona con mucha facilidad pudo derribar los portones, los portones principales, el portón principal de la entrada por la México del Palacio, invistiendo, invistiendo a varios vehículos y deteniéndose luego de impactar una Forerunner que estaba parqueada, hiriendo a dos guardias. La seguridad del presidente de la República Dominicana, dada la circunstancia en la que estamos viviendo, en el entorno que nos rodea, no puede ser, no puede ser tan laxa, no puede ser tan floja. Y el Palacio Nacional, y los que han visitado otros países, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Bogotá, por donde está la Casa de Nariño, y la seguridad alrededor del Palacio Presidencial, que es la Casa de Nariño, en Colombia, evidentemente con las circunstancias que rodean a Colombia, de terrorismo, de bandas armadas, de mucho narcotráfico, y todo este asunto, pues ustedes sabrán que allí la seguridad de la Casa de Nariño no es un juego. Y en República Dominicana, evidentemente, no debe de ser tampoco la del presidente, repito, por las circunstancias que nos rodean. Cada día hay más razones para tener mucho más garantizada la seguridad del presidente, de los funcionarios que le colaboran al presidente. Ya hemos visto casos como el que pasó con Orlando Jorge Mera, lamentablemente, o el caso de lo que sucedió con Juancito Espor. Aquí, lamentablemente, no tenemos nosotros tal vez la cultura o la presunción de que alguien puede estar interesado en dañar por la razón que sea. La seguridad del presidente es importante, es vital. La seguridad del Palacio es vital también. Allí hay, y deben, hay el talento, que conocen, que tienen la formación para desarrollar nuevos protocolos y diseñar estructuras que aseguren más el perímetro y los accesos al Palacio de la Presidencia de la República, porque los tiempos así lo demandan. Y hay gente ahí con conocimiento y están los recursos que se pueden invertir para garantizar más la seguridad del presidente. Yo siempre he sido muy crítico, desde la primera vez que fui, de lo laxo, de lo fácil que es entrar al Palacio Nacional de la República Dominicana. A pie y en vehículo. Y no puede ser así. Nos vemos en un próximo video.